La cobertura es en educación inicial y básica, nuestra matrícula para inicio de clases el día 22 de agosto es de 6.250 niñas desde inicial hasta secundaria en todo el estado. En este sentido, ¿en qué zonas de la entidad está concentrado la mayor parte de la matrícula? Sí, obviamente, mira, estamos en las zonas rurales, pueden ser pueblos, asentamientos irregulares, ranchitos, campamentos de trabajadores y los municipios más grandes son los que tienen mayor matrícula. Tenemos en la zona sur, Otompe Blanco, Bacalar, Lázaro Cárdenas, en el centro, Carriopuerto y Morelos, es donde se concentra la mayor parte de los servicios del CONAF y por ende la matrícula. ¿En cuanto a presupuesto, con qué presupuesto cuentan ustedes? El presupuesto del CONAF es muy bajo, básicamente consiste en la nómina de los trabajadores de la delegación y los apoyos que le damos a las figuras educativas, que son jóvenes que participan de manera voluntaria con nosotros. En el estado se ejercen para 2016 un promedio de 36 millones de pesos.